Bienvenidos a un video de si te ríes pierdes Miren nada más el elenco del día de hoy Yovani Yovani Lápiz Ron Y mi Shushu Para los que no han visto de que se trata El día de hoy tendremos un invitado El invitado estará frente a nosotros Y nosotros tenemos que estar serios Y si no serios por lo menos no emitir una sonrisa Si esto sucede Cada uno se va contabilizando El numero de veces que le sucede eso Para que al final ese numero se convierta en toque Y bueno el invitado de hoy es Gustavo Bunguier ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos conmigo Gracias por estar aquí Muchachos Feliz de la vida Queda de tenerlos aquí porque se que son personas Profesionales Todos ustedes este ¿Qué�i? Esperate! Pero .. Pero dime Tú dime Pero, ya vale shorten Ya no me avise No puedo dar Es un placer estar con ustedes Tre mendejos ... ¡A ti! Se me despintó el tatuaje Perdón, pero sí, sí veo así de repente, así como que siempre se viste de una serie de los zombies ¡Dos, tres! ¡Olga! Con limitaciones ¡Ay, no! ¡No! ¡Me duele! Asustaste a una señora, tú por dar la dirección mal, pero no puedes ir así Tenemos que... ¿Cuántas autopsias llevas? ¿Listo? Déjalo y no me lo pones, va ¡Una, dos! ¿Pero por qué te mueves? En la axila A ti ni que te la hagan, cabrón, que sí estaría ahí el jarrón, ¿no? ¿Qué es el poste, güey? ¡Nah! ¡Ah! ¡A si! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No! Ve... 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 ¡Jajaja! 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 ¡Un, dos... ¡No hay un shot cerrando! Guapo, guapo, señor. Seguramente tú vas con el proctólogo y el proctólogo te mete a dar un teletero en la boca, ¿no? Se va a acabar perdonando. Fíjense que yo no les había contado, pero yo provengo en el norte, allá de Chihuahua. Y allá en el norte la gente se pone muy peda, ¿no? Se pone así como siempre andan hasta atrás. Y los cuates, bueno, los fines de semana, como un sabadito, se van en su troca y andan a toda madre. Y este vato andaba en su troca, ya jalados, ¿no? El vato, eran como las cuatro de la mañana. Y ya ves que allá en Chihuahua, no sé si ustedes no han notado, hablan todo con la chen. No, hijo de su pinche madre, hijo de la chenada. No, hijo de su pinche madre, la chenadera de la madre. Pero hay un perro allá atrás, hasta el perro hace guach, 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 no? No, dámelo aquí en la... Sí, en la... pero ya, ya le insisto. No, no, ya le insisto. Una, dos, tres. ¡Me lo dejó! ¡No es cierto! ¡No, ya no es cierto! Y este vato llega a su casa. Entonces llega, abre la puerta de su casa y dice, yo me voy a llevar a mi vieja. Y me la voy a llevar a la presa Las Vírgenes. Y ahí, este, nos seguimos poniendo medio pedo. Ya traigo un zigzag y chingua. Llega a la casa y le toma un patadón en la cama y la vieja se levanta. Y cabronada, imagínate de chihuahua. ¿Por qué le pateas a la cama, hijo de tu pinche madre? No, es que mira, este, lo que yo estaba pensando es que a ver si nos vamos de... Este, nos vamos de acá a la presa, tú y yo, este, y, y, pues, nos ponemos pedas de a toda madre. Que a mí no me gusta ir de pesca, pendejo. Yo quiero que vayas porque no me gusta ir de pesca y le chingan. Cabronada a la vieja. Le dice, no, pues mira, nada más tienes de tres sopas. O te vas con el perro y conmigo de pesca, o me la chupas, o te la meto por atrás. Piénsalo. Y se va a estar y la vieja se queda. Ya, ya, ya. Ay, güey. A mí me que siente tan feo. Se siente como una inyección. Llega este bat y le dicen a ella y le dicen ¿Qué, qué pensaste? Este, pues te la chupo Ahora le puedes, ¿dónde le...? ¡Ah! ¡Sabe a mierda! Sí, es que tampoco el perro quiso ir, chico ¡Dale, güey! ¡Ah! ¡No mames! ¿No se la metió el perro? Sí, sí, sí le entendiste, o sea, sí, güey Es que traen otro humor ahí en la otra vida No, 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 no No, no lo quieres, no lo quieres No sé, tú quieres, mi amor ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te quedaste pegado! Es que es emocionante tener a tanto Joven, milenial, uno está en la tarea de, pues ya, ya está uno, ya después de los 50, para mí ya es otra cosa, güey Cambia la vida, vayan a llegar a eso Yo espero que lleguen ustedes a tener después de 50 Ya no puedes andar con una chavita de 20, ya te ves mal, güey Cada vez con una chavita de 20 acabas como oreja de vaca lejos del culo y cerca del cuerno No seas... No seas... Fíjate, no me agarres ¡Una, dos! ¡Pero suéltame, cabrón! ¡Pero suéltame, cabrón! ¡Pero suéltame! ¡Pero suéltame, cabrón! ¡Pero suéltame, cabrón! ¡Una, dos, tres! ¡Pero suéltame, cabrón! ¡No! ¡Jajaja! ¡Ay, güey! Esta terapia, yo lo veo como una terapia que no no sólo el alcohólico ni nada pero porque sí estaría cabrón estamos todos unidos en esta reunión hermosa te agradezco mucho, Gabi, por haberlo reunido a todos A pesar de que tienen compromisos y desenterrarlo, este cabrón ha crecido de... jajajaja manas en el cohhh vsen control personalidades totalmente entonces tu este tipo feliz justo este es que son otra cosa están metidos en la computadora totalmente es otro mundo Ya platicaba acá con mi amigo que ya cambió todo el sistema de la vida Ustedes están de la inmediatez, todo lo quieren rápido, todo está devolado Ahora, que vamos a hacer el amor a la vieja, luego van los hombres Ustedes, los mileniales van, vamos a hacer el amor Ay, no, ¿qué vas a pensar de mí en la mañana? Pues te levantas tarde, hija de lucha Una, dos ¡Ay, no! ¡No se ponen! No se ponen, no se ponen No se ponen, no Ustedes van sobre lo que van Yo les voy a recomendar una cosa, si quieren conseguir vieja, chavos, no vayan a un antro En un antro no van a conseguir vieja Cuando vas a un antro a conseguir vieja es como cuando vas al súper con hambre Agarras cosas que necesitas, agarras eso y te lo llevas a la casa Y luego ya llegas allá a tu casa y ya la abres y dices Que chingada ya venía abierta, ¿no? Toma, a pesar Ok, se van a estar así Quieren show gratis Y la chingada, pues se toma Sal con más fuerza y voy a tomar Si es, si te quitas son dos, eh. No tienen para pagar el cover, mamá. O sea, díganme, o sea, hay como... Ahora sí, como los policías cuando te ven aquí. Ahí. ¡Ah, no voy! Ese güey trae como tres playeras. Y allá, como es en el otro lado, es mucho, si cambia totalmente, hay homofobia allá. Un poco, sí. ¿Es fuerte el homofobia en el más allá? Sí, pues los regresa un poco. ¿Por qué? Porque el güey no estaba viendo a Gustavo. Sí, no. No, 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 no. Sí, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No te alcancen, no te alcancen. Deja ponerle la popa. Ay, lo lo he hecho. Va a tener columna. ¿Y tú no te has sentido poseído a veces de algún espíritu o algo? No, no, no me ha pasado. Espíritu de un retrasado y tal. No se ha metido así, ¿no? ¿Perdón? No, allá si se te sube el muerto es otro. No, bueno, es otra cosa porque están todos, ¿no? No, si este sube y es como ir a cogerlo. Me sube una muerta, llorale. Ahí te va. Chucho llegó tarde la otra vez. ¡Ah! Chucho llegó tarde, llegó tarde. Llego tarde de quedarle a este güey. ¡Vamos! ¡No, no, no! Estoy muy contento que estoy aquí, chucho. Felicidades. Te veo a ti, también. Así que guardo feliz. ¡Sí! ¡No mames, no mames! ¡Puede que no mames! Tengo un hijo que me da un... Me acuerdo de la escuela. Le pido a una niña que lo masturba. Oye, cabrón, sigues así. Te van a quitar la plaza de maestro. No. ¡No, no, no! 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 Oye, yo les agradezco mucho, muchachos. De verdad, la audición estuvo bien. El castigo estuvo padre. Gracias a Gabriel Montiel, Whatever Tomorrow, y a cada uno de ustedes, a mi lápiz, a mi gordito favorito, a Jake, a nuestro muerto en vida. Ron. A Ron, salud. Y a Chucho también. Gracias a ustedes, muchachos. Revive al muerto. No te mames. Güey, me sacaste la caca, güey. Es una buena onda, güey. Güey, ¿sí sientes? ¡Que está muerto! En la narga no sientes, güey. No, pero no. Oye, ¿pero sí sientes el rumón? Sí. Es como el tío. Así respiras, güey. Güey, me da miedo. A ver la mierda ahí. No, no, no. No, no, no. La perla no, es que... ¡Ah, por favor! ¡Ya acabaste la mierda! ¡Bravo! Muy nervioso, bro. Son una banda medio canija, medio cabrona. De veras, sí son una banda. O sea, sí te sientes así como... Eh, pues son una generación joven y tú dices... ¡Chin! Abordar a esta generación, pues sí está difícil. Compañero, usted se decide. Tiene más de 50 años y quiere ser esos chavos, reglénselo. Reglénselo. Están muy locos. Me divierte hacerlo, pero sí te encuentras con otra... otra mentalidad, otro juego. Son dos generaciones que chocan, afortunadamente coincidimos en muchas cosas, porque al final de cuentas vives en este mundo y tenemos muchas cosas en común, ¿no? ¡El no! ¡El no! ¡El no! Unos personajesos increíbles, Gabriel. Qué buen equipo. A toda madre aquí. Gracias. Con el buen lapicito. Qué buena onda. Un saludo a Gomita. Kuz tiene redes sociales. Acá abajo se las dejo para que lo sigan. Tiene shows. Tiene presentaciones. Está en programas. Para que ustedes vean... Igual este video lo ven dentro de un año, de tres, de cuatro. Ahí vayan. ¿El más allá? ¿El más allá? ¿No? En Oaxaca. En Oaxaca. Y bueno, cuídense mucho. Denle like a los videos así. Comenten acá abajo a quién quieren que invitemos. Y suscríbanse al canal. Cuídense mucho. Y si tienen internet, ahí nos vemos. ¿que lo estás seatorando a la虫? ¿Vale? No, no, no. Va acá.. ¿Vale? Voy a ver. El始 supuesto.